Hola, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo pasando por acá para recordarles lo que vimos el mes pasado, en septiembre, sobre huertas urbanas, huertas caseras y la forma más fácil de poder sembrar en casa sin necesidad de semilla. Lo primero que debemos de pensar es en qué lugar vamos a poner nuestra huerta o nuestras plantas, ya sea en un balcón, en una terraza, en una pared, en cualquier lugar que nosotros creamos que sea apto para eso. Más adelante vamos a ver entonces qué, digamos, aspectos son necesarios para tener en cuenta y poder poner nuestra huerta ahí. También debemos de tener en cuenta qué queremos sembrar, si queremos sembrar plantas de alimentación, plantas de jardín ornamentales o plantas aromáticas o medicinales. Para ello entonces debemos de definir esto y saber si esa semilla la tenemos en la casa, si le podemos sacar un hijito o debemos de ir a algún lugar a comprarla. También entonces el lugar que ustedes escogieron debe tener muy buena luz, ya que las plantas necesitan pues de este aspecto y disponibilidad de agua en casa. Si es agua lluvia es recomendable esa agua. Ahora bien, vamos entonces a recordar cuáles son las condiciones óptimas para que una planta crezca. Primero la luz. Por eso entonces les contaba anteriormente que cuando ustedes eligen el lugar deben de tener muy buena disponibilidad de luz, ya que la luz ayuda al proceso de fotosíntesis de la planta, al intercambio de CO2 por oxígeno y alimentarse. Entonces también tenemos que tener en cuenta que debemos de tener un suelo. Acá por ejemplo vemos un perfil de suelo que viene desde la roca hasta la materia orgánica, que es la parte verde que está arriba. Eso de poquito a parte verde que vemos arriba es la que nosotros vamos a necesitar, porque ahí entonces va a haber la disponibilidad de nutrientes que la planta necesita. El aire también es un componente muy importante para que la planta pueda pues como desarrollarse libremente, para que pueda absorber oxígeno. El 78% del aire tiene nitrógeno, entonces es conveniente que esté en un lugar aireado. Pero también hay que tener en cuenta que no puede estar entonces expuesta totalmente porque entonces un ventarrón o un vendaval la puede pues aporrear o la puede matar. Entonces hay que mirarlo desde que lo tenga, pero que no tenga tampoco demasiado. La luz, la luz vuelve y se nos interfiere, es muy importante entonces por el proceso de la fotosíntesis para que la planta pueda pues desarrollarse de una manera óptima. Y el agua definitivamente es uno de los componentes más importantes, sin desmeritar pues los anteriores, porque todos están conectados para que la planta pueda pues sobrevivir. La función principal del agua es disolver todos esos nutrientes que se encuentran en el suelo y que ella tenga la capacidad de absorber todos esos nutrientes por la raíz. Después de tener todos estos aspectos óptimos para que una planta pueda crecer claros, entonces vamos a hablar de una propagación de plantas. Hay varios sistemas de propagación. Aquí por ejemplo vemos estaca o esqueje, acodo, injertación. Pero nosotros vamos a enfocarnos, como lo hicimos en el mes de septiembre, en estaca o esqueje. Entonces debemos de tener en cuenta si nuestra planta tiene una textura leñosa o una textura como de rama, herbácea, para poder saber entonces nosotros cómo vamos a sacar esta semilla. Acá en la imagen ustedes pueden observar que pronto es una contextura más leñosa y hay que sacarla por esqueje. Pero entonces cuando nos vamos a la cebolla de rama, la cebolla de rama no está como la imagen anterior. Entonces la debemos de extraer de esta forma que nos indican acá en la imagen. Entonces usted debe de comprar o escoger una cebolla bonita, que usted la vea verde, que la vea gruesa, que la vea grande. Porque como usted lo que va a hacer es replicar esa cebolla, se quiere sacar de esas mismas cebollas, entonces debe de ser, digamos, la mejor. Cuando usted ya la tenga, entonces la lava, sin quitarle la raíz. Solamente debe quitarle la parte verde, como vemos en la segunda imagen, que es después de que usted la lava. Le quita, mide más o menos 10 a 15 centímetros, ahí como ven en la imagen, y corta esa parte verde. Yo recomiendo que corten un poquito más abajo, para que entonces esta parte se estimule y pueda crecer más fácilmente. Luego de eso, si ustedes recuerdan, nosotros ya teníamos el recipiente. El recipiente entonces también es muy importante. Puede ser reciclado, puede ser cualquier recipiente que ustedes no usen en la casa. Una olla, un zapato. Hay infinidad de recipientes con los cuales ustedes pueden hacer esta práctica. En este caso entonces tenemos una botella. Requerimos el suelo como lo vimos anteriormente, que es la parte orgánica, la parte que es así, oscurita. Vamos a hacer entonces un huequito con el dedo índice. Y ahí vamos a sembrar nuestra cebolla. Acá, por ejemplo, entonces en la imagen se ve que ya están sembraditas. Es importante entonces, si en algún espacio del recipiente usted va a sembrar más de dos, deben de tener una distancia más o menos de 7 a 10 centímetros. Para que no queden tan junticas y no peleen, digamos, por los nutrientes que están en el suelo y ellas necesitan. Y tener en cuenta, por ejemplo, acá entonces también les recuerdo lo del recipiente, las cajas de trapac, las personas que compran leche en el D1 o en cualquier otro lugar. Esas son muy buenas porque son muy grandes y no hay que hacer, digamos, no necesitamos cautín, no necesitamos bisturín. También simplemente con una tijera ustedes la cortan porque es una caja y es muy fácil pues de recortar y queda súper bien. Bueno, y como consejo, entonces les dejo esta imagen que es un bioenraizador, un bioestimulante, que es la lenteja. La lenteja ustedes cogen un puñadito de la mano, la pueden echar en un litro de agua, la dejan por 4 o 5 días y luego ustedes lo que hacen con esa agua es echársela a las plantas para que ellas estimulen el crecimiento de la raíz y puedan anclarse mucho más fácil y absorber los nutrientes. Recomendación, si ustedes tienen esa agua antes de sembrar, sería ideal. Por ejemplo, con la cebolla se puede sumergir después de cortarla, sumergirla, no sé, unos 10 a 15 minuticos antes de sembrarla. Sería ideal porque entonces ella se va a estimular mucho más, pero también lo pueden hacer después de la siembra. Bueno, chicos, espero que vayan muy bien con su siembra de cebolla, que este próximo mes o en octubre nos veamos y miremos qué tanto ha crecido, qué dificultades han tenido. Vayan pensando, digamos, en cómo ven el suelo, el color del suelo, en cómo han regado su planta, si ha llovido mucho, si no ha llovido mucho, si ha crecido en ancho, o sea, en diámetro o de largo, si se les murió, por qué se les murió, qué colores han tenido de la planta, para que entonces intercambiemos todos esos conocimientos y podamos entonces mejorar un poco más para la próxima siembra que tendremos. Espero que les haya servido, pues, este recorderis y nos vemos en octubre. Les mando un saludo muy especial y que tengan una feliz tarde. Chao, chao.